DJ Johnny, Johnny, DJ Danny, la música de los años 80. DJ Johnny, DJ Danny, la música de los años 80. DJ Johnny, DJ Danny, la música de los años 80. DJ Johnny, DJ Danny, la música de los años 80. DJ Johnny, DJ Danny, la música de los años 80. DJ Johnny, DJ Danny, la música de los años 80. DJ Johnny, DJ Danny, la música de los años 80. DJ Johnny, DJ Danny, la música de los años 80. DJ Johnny, 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 la música de los años 80. que todo el mundo se ponga a trabajar Para arriba, para abajo Yo soy el ritmo El ritmo de tu voz El ritmo de tus pies El ritmo de la cabeza El ritmo del DJ Brinca, brinca pa'rriba Brinca, brinca pa'bajo Brinca, brinca para arriba, brinca, brinca para abajo 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 Brinca para abajo Brinca para abajo